Todo empieza en el pasado con el Dr. Baxter Stockman, quien se encontraba en su oscuro laboratorio realizando múltiples experimentos con animales, entre ellos cocodrilos, jabalíes, rinocerontes y el más importante de todos, por supuesto hablo de Superfly, pues este doctor verbaliza que no tuvo familia y fue un rechazado por la sociedad, así que su amor por los animales lo inspiró tanto que dedicó toda su vida a modificarlos genéricamente. Ahora ya con todos estos animales por fin podrá ser feliz, ya que los considera una familia, sin embargo no hay tiempo para la felicidad, pues en ese momento militares irrumpen en su laboratorio, sometiéndolo. Superfly al ver que su padre estaba siendo lastimado, se lanza en su ayuda matando a unos cuantos militares, la gran lucha provoca que una muestra radioactiva caiga por las alcantarillas, el Dr. Baxter es arrestado por órdenes de Cynthia Outrom y Superfly escaparía con sus hermanos al exilio. Tras esta historia de origen brutal 15 años han pasado, ahora nos encontramos con las tortugas ninja adolescentes, quienes han salido esta noche pues el maestro Splinter les ha dado una importante misión. Bueno en realidad solo tienen que ir a comprar la despensa de la semana, pero sin ser vistos por los humanos, pues Splinter les enseñó que son malos y deben alejarse de ellos cuando los vean. Aunque en realidad a estas jóvenes tortugas si les gustaría convivir más con los humanos, pues no los consideran tan malos como la rata dice. Así los vemos infiltrarse sigilosamente en la primera tienda, donde roban papel, luego unos suplementos, y enseguida asaltan un contenedor para robar los preciados doritos. Con todas las cosas ya están listos para regresar a casa, pero aún hay tiempo. Además en las noticias se nos cuenta como una misteriosamente criminal conocida como Superfly ha robado un poderoso lanzador de grado industrial y nadie sabe de él. Mientras las tortugas meditan sobre si regresar a casa o quedarse un rato más, Donatello les propone ir a Brooklyn a una función de cine. Aunque a Leonardo no le gusta mucho la idea pues él respeta a su padre, diciéndoles a sus hermanos que mejor regresen a casa. Demasiado tarde pues Miguel Ángel, Donatello y Rafael corren para ver la función y Leonardo tiene que seguirlos. En la función de cine todos se ponen a hablar de cómo serían felices si convivieran con los humanos, pues ellos se sienten unos rechazados, unos desadaptados de la sociedad. Rafael menciona que alguna vez los humanos tal vez los quieran como quieren a los superhéroes. Leonardo le dice que sí pero ese día no es hoy, ordenándoles a todos regresar a casa. Antes de regresar a su alcantarilla, las tortugas observan como los humanos se divierten esta noche y van a casa tristes. Cuando llegan Splinter los había estado esperando, la rata se da cuenta que tardaron más de lo normal. Ellos intentan inventar una excusa para ir a dormir, pero Leonardo no puede mentirle a su padre, diciéndole que en realidad tardaron porque fueron al cine. Algo que molesta mucho a Splinter, pues él no estaba de acuerdo que intenten convivir con los humanos. Miguel Ángel y Donatello le dicen que solamente vieron la película pero que no pasó nada malo. Sin embargo el anciano no entiende, diciéndoles que ahora les va a recordar por qué no deben acercarse a los humanos. Aquí hacemos un flashback al pasado, hace 15 años, cuando Splinter era una pequeña rata normal y común. Todo iba muy mal para él, no tenía amigos, los perros lo odiaban pero sobre todo los humanos siempre lo intentaban matar. Splinter tenía una vida muy triste, en ese tiempo tuvo una amiga, una cucaracha. Lamentablemente esta fue pisada y murió, así que se la comió. Pero una noche fría y lluviosa todo cambiaría para él, pues en las alcantarillas encontraría unas tortugas bebés. Las cuales se ganaron su corazón pues no querían matarlo como ahí arriba. Estas tortugas estaban extrañamente en un líquido radioactivo. Cuando Splinter lo tocó lo convirtió en una rata vieja mutante. Tras adoptar a las tortugas, Splinter con ellos se volvieron una familia. La pasaban muy bien, eran muy felices. Pero no por siempre pues a los pequeños les intrigaba el mundo de arriba, el mundo de los humanos. Así que Splinter le dio una oportunidad a los humanos. Un día salió con todas las tortugas a la gran manzana. Sin embargo la gente al verlo se asustaría completamente de él, llamándolo monstruo. Todos lo persiguieron e intentaron matarlo. Fue tirado al piso, perdió a sus tortugas, estas casi fueron atropelladas, pero Splinter logró salvarlas. Las tortugas bebés jamás comprendieron que fueron tratadas como monstruos. Desde ese día Splinter regresó a las alcantarillas y juró nunca más regresar al mundo humano. Además para proteger a las tortugas, decidió desenterrar los secretos del ninjutsu. Para convertir el cuerpo en un arma letal. Durante años Splinter se pasó entrenando con las tortugas hasta convertirlos en seres letales. Luego de esta historia regresando al presente, los castiga por un mes para que no puedan salir. Miguel Ángel, Donatello y Rafael se van molestos a dormir, recriminándole a Leonardo por decirle la verdad a su padre. Esa noche todos reflexionan acerca de lo que podrían hacer si fueran aceptados por los humanos. Pero claro, esta noche tendría que pasar algo más. Ahora estamos con unos criminales quienes intentan robar una furgoneta. Y están listos para comenzar la misión, pues este vehículo posee un preciado objeto. Así vemos como ralentizan la furgoneta, le pinchan las ruedas y entran en acción. Con un C4 abren la puerta trasera y sustraen este misterioso artefacto en una ambulancia para no llamar la atención. Pero la policía se da cuenta y los persigue. Justo cuando van a ser atrapados, la ambulancia se eleva por algo que se la lleva volando hasta un viejo lugar abandonado. Aquí los criminales se asustan ante la presencia de un rinoceronte mutado, quien se presenta como Superfly. Asustándolos, para enseguida acabar con ellos. Cindy Outron es informada de este robo, así que decide poner un rastreador en todos los cargamentos, pues desea conocer personalmente a Superfly. Al mismo tiempo, las tortugas ninja disfrutan grabándose a sí mismas, cortando cosas como sandías. Para hacerlo más interesante, Rafael decide lanzar una estrella ninja. Al parecer todo bien, le da el blanco. Sin embargo, la estrella termina impactando en el casco de una misteriosa chica, que ahora conoceremos, pues ella es Abril O'Neill. Esta vez es Leonardo quien al verla queda completamente enamorado de ella. Hay una curiosidad, pues en el live action Miguel Ángel se enamoró de ella, y en la serie Donatello. Como Abril les estaba gritando por haberle impactado con la estrella ninja, y estaba distraída, un ladrón aprovecha para robarle su moto. Así que Leonardo tiene la idea de perseguir al delincuente para devolverle la moto a Abril, pues ellos creen son los culpables. Así persiguen al delincuente hasta un viejo garaje. En este lugar se encontraban muchos más criminales, y están dispuestos a pelear. Antes de comenzar, las tortugas tienen un breve imprevisto, pues se lastiman solos. Aún así empieza la batalla y vemos que las tortugas son demasiado fuertes, y están demasiado entrenadas, pues les ganan fácilmente. Hasta incluso hay un sujeto que intenta atropellarlos, pero Rafael se encarga de detener a este sujeto. La animación en esta parte de la película se parece bastante a la de Across Spider-Verse. Lo bueno es que las tortugas vencen a todos los criminales, sin embargo deben esconderse, pues Abril llega y abre el garaje porque quiere recuperar su moto. Obviamente ella se da cuenta de su presencia, y les dice que salgan a la luz, pues se ven muy sospechosos. Ellos no quieren hacerlo por su apariencia, pero al final Leonardo termina rebelándose, y junto a él todos sus hermanos. Abril al principio cree que son disfraces, pero al tocarlo se da cuenta que su piel es verdadera, lo que la asusta un poco. Pero no lo suficiente para querer saber de su historia, pero antes van a un lugar más privado. Aquí las tortugas le preguntan por qué no es rubia, y está en busca de pistas para encontrar a Superfly, ya que por su culpa y por los robos recientes, se ha cancelado el baile de graduación. Miguel Ángel le pregunta si cree que hay más gente como ella, que los acepte. Abril les dice que no, que solo los aceptó porque la ayudaron. Ella les da su contacto y luego se va. De regreso a las alcantarillas, las tortugas comentan acerca de este suceso. A Donatello se le ocurre una idea, pues como Abril los ve como héroes, cree que puede hacer que todos los humanos los vean con los mismos ojos, y no como unos monstruos. Para ello planean encontrar a Superfly, derrotarlo y luego entregarlo a la policía, y luego recibir todo el reconocimiento de la sociedad. Finalmente todos terminarían ingresando a la escuela, siendo unas tortugas populares y todos los amarían. A Rafael y Leonardo les encanta el plan, y es por eso que más tarde en la noche cuando estaban en su casa, en las alcantarillas, llaman a Abril para contarle su plan, de darle una paliza a Superfly, atraparlo y entregarlo a la policía. Que todo esto sea grabado por ella como una periodista, al final ella será reconocida, pero sobre todo ellos serán aceptados por la sociedad por este acto heroico. Ella acepta y quedan reunirse en su escuela en la noche, así vemos cómo se encuentran con ella en el colegio. Todos están emocionados por estar en este lugar, pues quisieran estar en la escuela muy felices. Es su sueño, aunque a Abril le parece extraño. Hay un equipo de improvisación de comedia, en donde Michelangelo se quiere inscribir, pero no tienen apellido. En medio de la conversación se dan cuenta que en un casillero dice Vomichica, hasta que Rafael se da cuenta que en realidad era el casillero de Abril, por lo que todos se burlan. Ella les cuenta que en realidad le pusieron ese apodo porque en el pasado, cuando intentó ser periodista y estaba por dar los anuncios de la mañana, se puso tan nerviosa que no pudo leer lo que le tocaba, y terminó vomitando en señal abierta. Desde entonces todos se burlan de ella y le pusieron el apodo de Vomichica. Le hicieron varios memes, por ello es que busca restablecer su reputación, y si ayuda a atrapar a Superfly, será reconocida por algo cool. Tras esto les enseña a las tortugas sus investigaciones de Superfly, revelándoles que estas últimas semanas, Superfly ha estado robando cargamento muy importante de alta tecnología, utilizando a los criminales más peligrosos. Pero la verdad es que Superfly nunca ha sido visto, porque asesina a todo el que lo hace. Abril les muestra fotos de los criminales más reconocidos de la ciudad, proponiéndoles el plan de buscarlos uno por uno. Así vemos como las tortugas ninja irrumpen en cada una de las bases secretas de los criminales, dándoles una completa paliza. Pero al parecer ninguno sabe nada, unos se echan la culpa a otros, y al final resulta que el criminal que realmente estaba trabajando con Superfly era Bernie el malo, este sujeto. Así que las tortugas con sus habilidades blandas de convencimiento, golpes, hacen que Bernie el malo les cuente la verdad. Él les revela que Superfly asesinó a sus hombres luego que trabajaran para él, y lo amenazó para que le entregue un asimilador, porque si no lo hacía también lo mataría. Él para no morir lo consiguió, y se lo entregará esta noche. Con esta información están preparados para conocer a Superfly, pero antes les llega un mensaje de su padre quien los quiere en casa. Así que las tortugas deben regresar de inmediato, pero no pueden llevar a Abril pues se asustaría. En casa Splinter los estaba esperando, con una sorpresa, pues estos últimos días se había dado cuenta que no estaban en casa, y los extrañaba, porque él los había criado. Como sabía que estaban creciendo, decidió organizarles una experiencia humana completa, pues sabe que les interesa mucho el mundo humano. Les trajo unas imágenes de personas, y se disfrazó de mesero para darles una experiencia completa de comida. Sin embargo, esta sorpresa a las tortugas les parece innecesaria, y le dicen que no se preocupe, pero que tienen cosas que hacer, y se van dejándolo solo. Esta noche tienen que esperar a Superfly, y lo hacen en la furgoneta que les dio Bernie el malo. En seguida veríamos tres estilosos vehículos llegando, una moto, un auto y una camioneta. Los primeros en bajar son el rinoceronte y el jabalí, y colocan música para conocer a Superfly, quien en realidad está mamadísimo. Él es el jefe y ha llegado con todos sus hermanos, los animales que fueron mutados por el Dr. Baxter. Él golpea la camioneta y descubre a las tortugas, pero no los trata mal, pues son animales como él. Al contrario, están muy felices, dándoles la mano, diciéndole que son primos. En realidad, su padre, el Dr. Dexter, los creó, pues accidentalmente derramó un poco de ese líquido mutante por las alcantarillas. Así que técnicamente son parientes. Superfly procede a presentarles a todos sus hermanos. Entre ellos, los más importantes son Ray Phillip, Leatherhead, Mondo Gecko y Gengis Frog. Las tortugas le preguntan si en verdad está construyendo un arma, pero Superfly le menciona que no, que él está construyendo una máquina para crear. Pero antes de saber más cómo Superfly tiene buen gusto, decide llevarlos a un boliche para platicar más. Aquí, mientras todos se divierten, Abril le habla a Leonardo para decirle que le pregunte más cosas. Todas las tortugas de algún modo estaban empatizando con Superfly, pues ellos también fueron rechazados. Así que Leonardo le pregunta más sobre su historia. Así, Superfly nos cuenta que nació gracias a su padre. Fue lo primero que vio, pues él nunca tuvo una familia y jamás pudo ser feliz. Por eso lo hizo a él y a todos sus hermanos. Sin embargo, los agentes de la empresa para la que él trabajaba llegaron y los secuestraron. Superfly se llevó a sus hermanitos al exilio y los crió desde que eran unos bebés hasta que crecieron. Superfly pensaba que los humanos eran malos por lo que le hicieron a su padre, pero creía que habían humanos buenos. Una noche decidió salir con todos sus hermanos a la ciudad, pero lo único que recibieron fueron rechazos e insultos, pues las personas los consideraban monstruos. Un tipo los persiguió e intentó matarlos, pero Superfly le dio una paliza y acabó con él. Las tortugas le mencionan que lo mismo le pasó a su padre y por eso decidieron ir a vivir en las alcantarillas. Superfly les revela que ahora su plan es acabar con todos los humanos y hacer que los mutantes gobiernen la tierra. Durante todo este tiempo ha estado recolectando piezas para armar una máquina y así enviar el mutágeno a la atmósfera, para hacer que todos los animales del planeta se vuelvan mutantes, cada pez, cada mosca, serpiente, todo, y así serán la especie dominante de la tierra. Las tortugas al escuchar este magnífico plan solo tienen que decir que están de acuerdo, pues si no serían aplastadas por todos estos animales. Abril estaba escuchando todo, diciéndoles que esto es fatal para la raza humana y deben detenerlo. Las tortugas le dicen a Superfly que pasaría si hipotéticamente no estuviéramos de acuerdo con tu plan, los aplastaría, menciona Superfly, pues lo consideraría traición. Donatello se ofrece a conducir y llevar el artefacto, Superfly acepta pero los manda con el rinoceronte y el jabalí, y dos animales mutantes más. En el camino mientras estos cantaban de felicidad, pues pronto llegaría la aceptación a sus vidas. Luego de ser excluidos tantos años por la sociedad, las tortugas idean un plan para sacarlos del vehículo y llevarse el artefacto. Miguel Ángel con el bastón de Donatello presiona el freno haciendo que los animales salgan volando, y ahora toman el control del vehículo e intentan escapar de Superfly. Sin embargo, esto no va a ser posible pues los secuaces de Superfly van a por ellos, y aunque pelean no es suficiente, pues Superfly en su auto los choca, y luego les da una paliza en la furgoneta. Toma el artefacto y antes de irse les dice, creí que éramos primos. Las tortugas intentan detenerlo aferrándose al objeto, pero no van a poder pues terminan cayendo a la pista, donde inmediatamente son acorralados por la policía, y sometidos como unos auténticos monstruos. Tras esto serían llevados ante la presencia de Cynthia Utron, quien los electrocuta, revelándoles que utilizará su sangre para hacer animales mutantes y utilizarlos como armas. El plan inicial que siempre tuvo, y por eso le quitó las investigaciones al Dr. Baxter Stockman. Para ello, empiezan drenándole sangre, este compuesto verde que los hace mutantes. Pero claro, mientras esto pasaba, Abril se dirige a las alcantarillas, a buscar a Splinter, la rata, diciéndole que sus hijos están en peligro. Y es por eso que más tarde, cuando todas las tortugas estaban siendo succionadas, ordeñadas, en palabras de Splinter, llega el viejo maestro. Los guardias intentan detenerlo y se burlan de él, pero la rata, aunque anciano, está demasiado basado y les da una paliza, decidiendo sacar todo su armamento ninja. Luego de acabar con todos, libera a sus hijos. Abril enseguida aparece y todos al parecer están felices, pero no, pues tienen que detener a Superfly. Splinter castiga a las tortugas por un año, diciéndoles que si quieren estar seguros solo deben hacerle caso. Más tarde llegan hasta la guarida secreta de Superfly. Este ya estaba alistando todo junto a sus hermanos. Las tortugas ninja ingresan junto a la rata, y aparece Superfly. Están listos para pelear. Superfly envía a sus hermanos para que peleen mientras él activa la máquina. Sin embargo, algo interesante sucede, pues ellos se rebelan, comenzando con Mondo Gecko, quien dice que no va a luchar. Y así todos se rebelan contra Superfly. El rinoceronte y el jabalí se lanzan contra él, pero la mosca está demasiado basada y les da una paliza. Sin embargo, pronto se lanzarían todos contra Superfly, y así empiezan a destruir su máquina. Él no puede con todos, hasta incluso le pide ayuda a Splinter, diciéndole que son iguales, que ambos odian a los humanos y debería ayudarlo. Que no sea un cobarde. Estas palabras enojan a la rata, quien empuja con todas sus fuerzas, terminando por destruir a Superfly. Enviándolo a las profundidades con todo el líquido radioactivo. Al parecer todo ha terminado, todo es felicidad. Lamentablemente no, pues enseguida observan como en el agua, una luz verde va emergiendo. Y así vemos que sale a la superficie y descubrimos que es Superfly, quien se ha convertido en un Kaiju. Ahora con este gran poder se levanta, observa a las tortugas y a sus hermanos, agradeciéndoles. Pues ahora se ha convertido en un ser demasiado poderoso, y se va volando a Nueva York. Pues va a destruir la ciudad por todo lo que le hicieron en el pasado. Abril, al ver a Superfly por la ventana, le dice a Leonardo que por qué pasó eso. Al mismo tiempo Splinter, la rata, se pone serio y por fin suelta una frase motivacional para todos. Diciendo que deben arreglar esto. Que durante mucho tiempo a las tortugas los ha cuidado como niños. Pero si lo que ellos quieren es salir al mundo humano, es lo que deben hacer y él no es nadie para detenerlos. Así los animales se unen para ir a luchar contra Superfly. Abril tenía un antídoto. Cuando llegan, el antídoto se lo da a Rafael, para que lo dispare. Él le den la pierna, la cual estaba rodeada por un caballo que vuelve a su estado natural. Esto alerta a Superfly de su presencia. Así que se lanza a atacarlos. Les lanza una cisterna de gasolina la cual explota y deja a todos muy mal heridos. Las tortugas logran sobrevivir a este ataque. Pero al que no van a sobrevivir es el siguiente. Pues en las noticias pueden observar como la prensa menciona que esta noche los mutantes están atacando toda la ciudad. Seres monstruosos. Y deben correr cada vez que los vean. La prensa obviamente se refiere a ellos. A las tortugas. Una señora con su hijo corre al verlos. Pues cree que son los enemigos. Es en este momento donde las tortugas dejan de buscar aprobación. Deciden que tendrán que ser los héroes de esta historia. Preparan el antídoto y a Don Adelo. Se le ocurre ponerlo en la espalda de Superfly. Pues ahí tiene un orificio. Y así lo podrán regresar a su estado normal. Para que no sea una amenaza. En las noticias la presentadora corre asustada. Y Abril O'Neil llega para tomar su posición. Revelando públicamente que las tortugas ninja están del lado de los humanos. Las tortugas suben en una furgoneta hasta lo alto de un edificio. Para lanzarse por la espalda de Superfly y ponerle el antídoto. Sin embargo no van a poder. Superfly se da cuenta y los reduce. Splinter toma el antídoto e intenta hacerlo. Pero Superfly lo manda demasiado lejos de un golpe. Y atrapa a las tortugas y está por aplastarlas. Pero se le complica por sus caparazones. Al mismo tiempo la rata Splinter es ayudado por un humano. Quien al ver la nueva versión de la historia de Abril O'Neil. Se ha convencido de que las tortugas ninja son buenas. Así los humanos lo ayudan a acercarse a Superfly y lanzar el antídoto. Pero este no va a llegar. Así que las tortugas tienen que saltar y hacer malabares en el aire. Para poner el antídoto en el agujero de la espalda de Superfly. Y así este explota. Todos los animales que componían su cuerpo regresan a su estado normal. Superfly se volvió a convertir en una mosca. Tras este acto heroico todas las personas ahora aman a las tortugas ninja. Por fin después de tanto tiempo son aceptados. La rata tiene un final feliz y ahora las tortugas van al colegio. Donde todos los jóvenes los miran sorprendidos. Pero los reciben bien pues ahora son unos héroes. Y ahora si podrán conocer morritas. Así finaliza esta historia pero tranquilos que hay una escena poscredidos. Donde las tortugas son felices en la escuela. Ahora Abril está haciendo una investigación a TCI. La corporación que está detrás de todos los animales mutantes. Leonardo le pide que sea su pareja de baile en la fiesta de graduación. Lo bueno es que Abril lo deje en la friendzone. Lo más interesante es que Cynthia Outrom tenía en su poder a Superfly. Quien ahora solo era una mosca. Y estaba rastreando a las tortugas. Pues quería experimentar con ellas. Pero como son peligrosas. Decidió traer al destructor. Y así finaliza esta película. Si quieren que haga la versión live action. La que salió hace algún tiempo. Háganmelo saber en los comentarios que lo hago. Bueno sin más esto es todo por mi parte. Nos vemos en la próxima. Adiós y un beso a todos. Adiós.